Música Bueno parceros que tal amigos de Pollito Jason De verdad muchísimas gracias por ver estos videos Y señores por apoyarme con esos me gusta Por esos comentarios tan chimbas Tan bacanos que han hecho en mi canal de Pollito Jason Me siento muy orgulloso Porque ya tenemos más de 1290 Bueno más de 1290 Suscriptores en nuestro canal de Pollito Jason Y que chévere parceros Que chévere que esta familia siga creciendo aún más Y bueno nuestra meta Son los 5000 suscriptores Y vamos a seguir creciendo parceros de verdad Me siento muy contento gracias a ustedes Es que yo he trabajado en partidos de primera línea O marquesinas de la semana 29 O todas las semanas Porque hemos trabajado muy juiciosos Todas las semanas en marquesinas Y bueno parceros No se pierdan Roma vs Barcelona O Manchester City vs Liverpool La verdad me salió algo muy bueno Me salió un jugador de la semana Así que no se lo vayan a perder parceros Al final de este video te voy a dejar los links Para que no te vayas a perder partidos De primera línea de la semana 29 Bueno muchachos les cuento que el mercado Está demasiado costoso Siempre lo digo porque muchas personas Hasta ahora están viendo O quieren hacer este SBC Bayer vs Sevilla Entonces para que tengan muy en cuenta muchachos Vale 60 mil monedas Hacer todo el desafío de la semana Bueno o marquesinas de la semana 29 Y para Bayer vs Sevilla Si señores Para Bayer vs Sevilla Se necesitan aproximadamente 11 mil 850 monedas muchachos 11 mil 850 para hacer Bayer vs Sevilla Vamos a ver como nos fue con este desafío Tenemos 2, 4, 6 objetivos Nos van a dar un pack de jugadores de oro premium Si señores Pack de jugadores de oro premium Tenemos 6 días restantes Recuerden que no se necesita lealtad Muchachos Nada de esto Ni posición Nada de esta vaina La idea es que solamente compren los jugadores Los ubiquen en la plantilla Y no es nada más Parceros Bueno vámonos con el primer objetivo Muchachos Bueno vámonos de atrás Hacia arriba Si señores Vámonos con la química Química del equipo Mínimo 70 La verdad se logró con el 72 Muchachos 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 Muchachas y muchachos Porque en nuestro canal también hay niñas He visto por ahí comentarios de niñas también Y vámonos con la calificación Calificación global del equipo Mínimo 78 Bueno ustedes en la parte superior derecha Pueden observar la calificación Y la química Que se logró Con el objetivo que estaban pidiendo Y bueno vámonos con jugadores de oro Mínimo 6 Bueno muchachos Acá tenemos La verdad Oros tenemos todos En nuestra plantilla pusimos Todos son O sea todos son de oro Entonces acá cumpliríamos ya Nuestro objetivo Mínimo se pedían 6 Pero yo la verdad Quise comprar los de oro Porque a veces Esos jugadores de plata Y de bronce Son demasiadamente costosos Pero bueno muchachos Si ustedes pueden ubicar O poner otros jugadores Lo pueden hacer Pero bueno Vámonos con clubes Exactamente 4 Muchachos La verdad Yo me compré Este Bueno Estos jugadores De la liga ucraniana Shakhtar Shakhtar Si señores De Shakhtar De la liga ucraniana Del club Shakhtar Tengo estos 4 jugadores Muchachos Si señores Estos 4 jugadores Tenemos Mediocampos Si señores Tenemos Tenemos mediocampos Delanteros Y este MCD Acá cumpliríamos ya Nuestro cuarto objetivo Clubes exactamente 4 Vámonos con el Quinto objetivo Jugadores de la misma nacionalidad Máximo 3 Bueno muchachos Acá tenemos Los brasileiros Acá tenemos Estos 3 Brasileiros Acá cumpliríamos ya Nuestro Quinto objetivo Si señores Jugadores de la misma nacionalidad Y nos vamos con El último objetivo Jugadores del Bayer O el Sevilla Mínimo 3 Bueno muchachos La verdad Me compré a Sandro Wagner Y fue comprado Por 1500 monedas Un portero Es Ben Ulreich Y fue comprado Por 1800 monedas Y me compré Este argentino Joaquín Correa Fue comprado Por 1500 monedas Acá cumpliríamos ya Todos nuestros objetivos Muchachos Recuerden que tienen 6 días restantes Eso depende Del día que tú Puedas ver Este video Y bueno muchachos Apoyen con un me gusta Apoyen con cualquier comentario Pueden hacer cualquier comentario De que jugador Le salió La verdad Eso me interesa Bastante Para yo saber Si mis plantillas Les funcionó O no les funcionó Y bueno Parceros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a nombrar Ya los nombres De los jugadores Para que tú Puedas ubicarlos En tu plantilla Parcero Entonces vámonos De atrás hacia adelante Si señores Bueno de arriba Hacia abajo Facundo Ferreira Es un che boludo Argentino Y fue comprado Por 850 monedas Vámonos con Vámonos Vámonos Con Ay mi control Mi control Mi control Vámonos con Víctor Kovalenko Y fue comprado Por 450 monedas Un jugador De Ucrania Un brasileiro Alan Patrick Lourenco Y fue comprado Por 2000 monedas Este man Se fue muy costoso Bernan Anicio Caldeira Duarte Y fue comprado Por 900 monedas Vámonos Con otro jugador De Ucrania Taras Este Este Panenko Y fue comprado Por 650 monedas Este man Se quedó sin nombre Wellington Main Y fue comprado Por 450 monedas Nos vamos Con Defensas Muchachos Este Medio Izquierdo Joaquín Correa Y fue comprado Por 1500 monedas Un defensa central Jaroslav Raskitsky Y fue comprado Por 1400 monedas Un jugador De Un jugador De Ucrania Vámonos Con este jugador Sandro Wagner Y fue comprado Por 1500 monedas Vámonos Con este portero Muchachos Ay Mi control Este portero Si señores Lovre Kalinic Y fue comprado Por 350 Monedas Y nos vamos Con el último Del Badger Si señores Este Es Ben Ulreich Y fue comprado Por 1800 Monedas Recuerden que En la descripción Del video También te voy a dejar Los nombres De estos jugadores De esta plantilla Así que Tu puedes copiarlos Y pegarlos En la búsqueda Y ya No es nada más Recuerden que No se necesita Lealtad Ni posición Bueno Bueno Vamos a ver Esta plantilla Vamos a enviarla Si señores Vamos a enviarla Ya Bueno Si señores Ya tenemos Roma vs Barcelona Manchester City vs Liverpool Y Bayer vs Sevilla Vamos a ver Como le va El Bayer vs Sevilla Mañana Vamos a ver Como les va Bueno Parceros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal está Nuestra suerte Al parecer Está muy buena Si señores Vamos con Pack de jugadores De oro Premium Se fue esta vaina Mucha suerte Muchachos Mucha suerte Sería genial Que me saliera Un icono Bueno No salió nada No salió nada Muchachos No salió pantallas Bueno Es un medio izquierdo Che Uy Che Bueno Medio izquierdo De media 79 No vamos a mirar Precios Porque para que Aproximadamente Le pongo unos 800 Unas 700 monedas Y bueno Parceros Vamos a enviar Esto ya Al club Muchachos Si señores Vamos a mirar Esto ya Al club Y de verdad Parceros Muchísimas gracias Recuerden Apoyarme con un me gusta Con cualquier comentario De verdad Esto me ayudaría bastante Y gracias muchachos Gracias a ustedes Nuestro canal Ha seguido creciendo De verdad Me siento muy contento De tener tanta gente En mi canal De pollito jason Y bueno Parceros Gracias muchachos De verdad Muchísimas gracias Y de verdad Recuerden que Acá no se trabaja Pero se goza Chao parceros Cuídense mucho Y de verdad Les deseo Muchísima suerte Con esos sobres Chao No se